Buenas noches, autoridades, comunidad. Hoy es un día muy especial para la salud de San Carlos y para mí, y quiero compartirlo. Hace algunos años, cuando era estudiante de medicina y estábamos de novio con mi señora, veníamos los fines de semana a San Carlos y era obligado en la vuelta por mi pueblo pasar frente al viejo hospital Suchón, que estaba cerrado en estado de abandono, y hablar de lo lindo que sería que ese edificio vuelva a funcionar como hospital. Era un sueño verlo puesto en valor. En el año 1995, cuando los dos estábamos recibidos, debíamos decidir en qué lugar radicarnos para trabajar. Y fue saber que el viejo y abandonado hospital volvía a funcionar en un proyecto que dirigió y organizó, y hoy quiero recordar, el querido doctor Dante Francisco Bonini. Quien nos ofreció trabajar en él, en ese momento, a Don Ore, y nos permitió a Analia, a mí, como también a otros colegas, tomar la decisión de ejercer la medicina en San Carlos, hecho que en ese momento, por trabas que existían desde la sociedad médica, era muy difícil instalarse en esta zona. Y de esa decisión pasaron nada más y nada menos que 26 años. Y en esta historia cortita para el Hospital Suchom, vivimos momentos de todo tipo. Lo más reciente, la atención a nuestra comunidad y zona de la pandemia por COVID, demostrando el papel de la salud pública en una localidad como guardián de la salud de la misma. El viejo hospital hace tiempo que no podía más. Su antigua estructura, si muchas veces el mantenimiento necesario, decía basta. Los cambios climáticos, como la suda de las napas freáticas, hizo que perdiéramos parte de sus áreas y clausuraran casi la totalidad del sector de internación. Atravesamos la pandemia y atendimos transformando consultorios en habitaciones y resignando ese sector para suplir la falta de lugar. ¿Alguna vez todos fuimos pacientes o tuvimos un familiar como paciente? Y es en ese momento cuando nuestra integridad está comprometida, cuando está en juego lo más valioso que una persona tiene, que es la salud, sin la cual nada tiene sentido. Es ahí cuando valoramos la acción de la enfermera, la atención de la limpieza, del médico o del profesional que realiza un estudio de tratamiento. De lo bueno que es dormir cómodos, que nos puedan asistir, revisar, trasladar de un lugar a otro en forma fácil, que no tengamos frío ni calor, porque todo eso hace a la calidad de la atención. Hoy, la inauguración de este nuevo y moderno sector de internación cumple con toda esa función. Hoy el viejo hospital Suchon, renovado, permite que los distintos profesionales podamos trabajar mejor, podamos controlar mejor a nuestros pacientes y brindarles mejor calidad de atención. Además, el agregado de oxígeno y aspiración central permitirá incorporar otra tecnología a la asistencia, como el oxígeno alto flujo, impensado con el sistema de tubos anteriores y que con el COVID es necesario. Creo que don Suchon, si hoy viera el hospital, que él soñó cosmopolita y donó los terrenos para su construcción, equidistante de las plazas de San Carlos Sur y San Carlos Centro, pensando en la salud de todo San Carlos, estaría feliz y podría continuar descansando en paz. Gracias por darme el lugar de expresar estas palabras. Gracias al gobierno de San Carlos Centro por realizar esta obra. Gracias a la comunidad. Gracias. Gracias.